Este viernes 20 de septiembre, esta es la información en Horacero.mx Veracruz registró 57 homicidios dolosos, 6 homicidios y 3 secuestros durante agosto. La Comisión Nacional del Agua pronostica posibilidad de lluvias hasta el domingo en territorio veracruzano. Solo un tercio de los municipios de Veracruz cuenta con plan de protección civil actualizado, reporta el INEGI. Pemex contamina 10 kilómetros de un río en la zona de Papantla y Coatzintla, denuncian pobladores. Alerta salud por riesgos en los embarazos de adolescentes. Estas y otras noticias de Horacero.mx